Profesores de los distintos establecimientos municipalizados de la comuna se reunieron en la sede del Colegio de Profesores, donde sostuvieron una reunión con el presidente regional del gremio, el concejal Pedro Cisternas, para evaluar lo que fue la asamblea del día viernes pasado, donde se aceptó negociar dos puntos sobre el tema de los profesores a contrata y el bono de retiro. Pedro Cisternas, presidente de este gremio, dijo que están a la espera de una pronta solución a las peticiones que aún no están aprobadas. Así que esto estamos hoy día de manera parcial en paro, así que esperamos que se solucionen a lo de verdad posible, pero a las 15, 30 o 10 estamos esperando hoy día y ese es el tema de los profesores hoy día que no confían por larga historia de ese encuentro con distintos gobiernos en esto hasta no haber un documento firmado. Asimismo, el Edil dijo que algunos colegios acogieron la respuesta del Ministerio de Educación a los cinco puntos expuestos por el gremio. Y se ha manifestado de manera parcial porque hay algunos colegios que acogieron también la respuesta del Ministerio de Educación que se entregó el viernes pasado, que va a ser refrendado hoy día a las 3 y media de la tarde en Santiago en el Ministerio de Educación con la firma del presidente del Colegio de Profesores y el Ministro de Educación, que es una respuesta a los cinco puntos, entre los cuales 3 hay una solución inmediata para que se resuelva ese travesti todo. En la reunión que sostuvo la Comisión Negociadora del Colegio de Profesores en el Ministerio de Educación, autoridades nacionales señalaron que los otros temas serán discutidos. En ese contexto, nuevamente docentes y el presidente de este gremio se reunirán para determinar si culmina la movilización o de lo contrario continúan con el paro.